Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Y me viste nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí y me viste nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Vamos, dígaselo Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Te amo más que a mi vida 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 Más Yo te amo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más Vamos, dígaselo a Él Te amo más Te amo más que a mí